El Paquitín en la casa y lo mejor es que me encuentro en su bloque, como en los viejos tiempos. ¿Cómo estás mi hermano Paquitín? Oh, yo estoy bien, gracias a Dios, tú sabes. Hay un flow. Sobreviviendo. Hay un flow. Hay un flow. Te veo bonito, hermano mío, contento. Tú sabes que uno tiene la felicidad de Dios, siempre, la gracia de Dios. ¿Qué tan difícil fue el proceso, Paquitín? Oh, fue tan difícil, muchacho, que no tuve que llegar hasta preso. ¿Hasta preso? Dime tú, uno ha pasado por todas menos por maricón. Sí, sí, sí. Yo recuerdo la última que hicimos la entrevista acá. Hemos visto un crecimiento grande contigo, ha pegado muchos temas. Eres uno de los artistas más reconocidos. ¿Qué te costó llegar a la posición de esta sala? Trabaja mucho, trabaja mucho, hacer mucha diligencia, tirarle a todos los tigres, ¿me entiendes? Trabaja, trabaja. Veo que el Paquitín se está preparando para lanzar algunos temas nuevos. ¿Con qué viene el Paquitín para la calle? Oh, viene la adrenalina remis. La adrenalina, la adrenalina se siente. Sí, claro. Es un clásico. Es un clásico. Ese fue el primer tema tuyo que se pegó en los barrios, ¿verdad? Sí, el primer dembow que yo hice. El primer dembow. El primer dembow que hizo y se pegó. Ah. ¿Cuál le sale en el remis? Sale Shadow Blow, El Flutter, Black Jonas Boy, Yomel El Meloso, Jimmy Cultra Mega. Ah, ¿por un convoy? Y el Cherry Con. Ah, ¿por un convoy que sale? El Conblo 15. ¿Cuándo sale eso, hermano mío? Eh, yo tengo la toma del video, de todito. Ahora vamos a faltar la del señor Shadow Blow, que voy para Anderlo ahora mismo, desde que salga de aquí. ¿Dembow que te pides reguita? Claro. ¿Va a Anderlo a buscar eso? A buscar eso, para hacer eso, tú sabes, para que el Blanco perdas rompa, para romper el nombre de Dios. ¿Cómo está tu relación con tu papá el lápiz? Está todo frío, ¿verdad? Es que, escúchime tú, ¿y cómo tú crees que va a estar con tu papá el lápiz? O sea, musicalmente, ¿qué viene entre ustedes? Oh, nosotros tenemos ahí el remis de las menores. Las menores me quieren más ganas. ¿Cómo así? Espérate, 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 espérate. Dame esa bomba. ¿Tú participas en el remis de las menores del lápiz? Ese clásico. Ese clásico. Ese clásico. Claro, yo hay un par de menores más, los que están por ahí, picantes. ¿Cuáles más salen en ese tema, Paquitín? Oh, ya hemos bajado el lápiz en esos vereditos ellos mismos que se la den en la entrevista. Sí. Normal. Sí. Salen par de altitas, bacán. Salen par de altitas, bacán. Paquitín. ¿Qué fue lo que pasó entre tú y Rochi que te tumbó últimamente unos temas? ¿Tú sabes que se llena de odio? ¿El tema era tiradera a él? ¿Eh? ¿Era tiradera a él? ¿Tú sabes que no lo quemas durísimo? Se quillo contigo por eso, porque tú lo quemas de los temas. A lo mejor. Pero a mí no me importa porque yo no vivo de él. En verdad, en verdad yo no quiero ni hablar de ese tipo. Sí, yo sé que tú no quieres hablar de él, pero pasó un percance entre ustedes. No hace mucho el público. Quiere saber. Porque te vimos a ti que tú dijiste que tú estás dispuesto hasta a fracasar con él. No, porque dime tú. Uno hace pique loco a veces. ¿Pique loco? Aunque después uno lo piense. En verdad yo voy a fracasar con ese tipo. ¿Tú estás loco? No voy a fracasar nada. Tú estás loco. Es un buen momento de pique. ¿Pero por qué él te tumba los temas? Porque él no tiene valor. Él quiere nada más estar en tendencia a él. ¿Él nada más quiere estar en tendencia a él? Él quiere que uno se desencante la música, ¿me entiendes? Pero uno no se va a desencantar porque uno nació con este don. ¿Cómo pasó la controversia? Yo siempre hablaba bien de él. Y si hablo bien de él, hablo cosas bien de él. Pero también lo negativo. Porque él es un caretú, ¿me entiendes? ¿No fue después del tema que tú tiraste con el tema con Yomel? El tema que te tumbó. Sí, pero antes de ese tema. Ya la promiscera está mejor de seguir de todo. O sea, antes de ese tema ya había un pique. Claro. ¿Qué pasó Rebe? Cuéntame por favor. Vagina, tú sabes de él. Lo que era. Su brujería y su vaina. ¿Brujería? Sí. ¿Cómo así? Para mí que era brujo, te lo juro. Porque él te salta con una loquerón. Tú de vaina. Como que éramos una gente bruja o alguien. ¿Qué vaina? ¿Quiere brujo? Para mí que sí. Pero un brujo ratrero. Porque un brujo... ¿Qué dime tú? Porque anda aventurando. ¿Tú estás loco? Ustedes estaban bien. Y de repente yo veo que tú sales. Que tú lo quieres ajorcar porque te tumbó los temas. Lo quería ver como el bacalao. Seco, salado y sin cabeza. Seco, salado y sin cabeza. Seco, salado y sin cabeza. Pero que no, ya. Que Dios lo bendiga mucho a él. En verdad, en verdad. Sí. Y dime tú, manito. Que siga trabajando y no se detenga. Que yo no ando en eso. Claro, pero tú no quieres que te siga tumbando los temas. No, porque un día lo vamos a tomar de una tarima. Se sigue tomando los temas a uno. ¿Un día va? A tumbarlo de una tarima. Se le agarra y sigue tomando los temas a los tigres. Y un día se van a quillar y lo van a espiar. Lo van a espiar de una tarima. Y no yo, porque él solo está espiando un trozo de tigres. ¿Me entiendes? Que la mano es a mí. Dedícale una palabra. Un mensaje que tú le mandes. Definitivo. Aunque tú más nunca vuelvas a hablar de eso. Loco, ten valor. El sol sale para todos. Deja que todo el mundo coma. ¿Me entiendes? Sé de corazón. No sea hipócrita. No sea caretún. Y aquí nada más el mejor le dio. ¿Me entiendes? Y usted está aquí. Mañana se muere. Y no se va sin nada. Le llegó. Bien, bien. Aparte del remix que tú anunciaste. ¿Con qué más viene el paquete? Otra vez viene con 30 y 20. ¿30 y 20? Sí. Tengo el tema tú no la corre. Que está sonando en la calle. Tú no la corre. No la corre. Llevate de mí. Lo tengo trabajando. Tienes que apoyármelo. Su sobrita no me está apoyando ni nada. ¿Cómo que no te apoyo? Ya está. Oye, este es el único tipo que tiene. Aparte de los temas del Tienes. Que están trabajando conmigo. Como Paqui. ¿Por qué te apoyas tanto el nuevo talento? Tú eres el que me apoya. Sí, porque hay que apoyarlo. Tú sabes por qué. Porque uno viene de una oportunidad. ¿Me entiendes? Hay que darle la oportunidad a los demás también. Mira, por ejemplo. Por ejemplo. Conmigo están trabajando el tema que tú hiciste con el Super Moreno. Malocoro. 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 Otro tema que están trabajando. Si te frenes. Te avalie. De babaco peluche. De babaco peluche. Tú eres el que siempre iba apoyando a los nuevos talentos. Cuando esos nuevos talentos se acercan. ¿Cómo tú lo haces? Oh. Me tienen que caer bien. Y no me tienen que venir con una locura rara. ¿Me entiendes? Y si dime tú. Si son gente de buena fe y buena vibra. Uno los apoya. ¿Me entiendes? Porque yo quiero que muchos artistas grandes de nombre me apoyen también. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces uno también tiene que tener valor de apoyar a los demás. Bien. Eso está bien. Porque tú sabes que casi no apoyan los nuevos talentos. Y vamos a dar la orden de aquí mismo. La misma entrevista. De que se le dé reposo a todo lo que haga Paquitín. Aparte de los otros temas. Vamos a darle más. Vamos a darle también al tema Paquitín. Atención Héctor. 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 A todo lo que tenga que ver con el tema. Tú no la corres. Aparte de los otros temas. Claro. Para que tú tengas más. Para que tengas más temas corriendo. Y con tu vaina. Y la gente le lleguen más. Porque cuando tú me solicites. Tú no te acuerdas también la otra vez que me lo dio los chamaquitos tuyos. Tú siempre bregas. Del disco tuyo. Uy. Tú siempre bregas. Cuando tú estabas buscando oportunidades. Hubo alguien que no te dio oportunidades. La real. Que tú tocaste una puerta. Y tú sentiste que no te dio oportunidades. Te digo la verdad. Te digo la verdad. Te digo la verdad. Pasan mucho a veces. Pero yo no recuerdo maldad en mi corazón. De corazón de corazón. Que yo ni me acuerdo de esa gente. Es mala vibra. Si. Si lo veo. Me salta con una vaina. O vaina. Me acuerdo de una vez. De todo lo que él me ha hecho. Porque es así. Pero yo no ando con maldad de gente. Ni nada. El que me cerró la puerta. La vamos a comprar a la casa. Y la vamos a poner a trabajar para nosotros. Bien. Paqui. ¿Y qué tú crees que le falta al género? Para que todos puedan tener la misma igualdad que tienen otros. ¿Qué tiene qué? ¿Qué le falta al género? Para que todos tengan la misma igualdad que tengan otros. Ya que hay artistas que como que. Al género. Más respeto. Más unión. Más respeto y unión. ¿Me entiendes? No se respetan los tigres. No. No se respetan. No se respetan. Hay que ser claro y sincero. No se respetan. Aquí no hay respeto. Para uno mismo. ¿Me entiendes? Cuando tú has visto que le falta el respeto al api consciente. Yo me lleno de odio. ¿Qué ha pasado? Yo me quillo. Porque en verdad el api es un hombre que merece respeto. Don Miguel es un hombre que merece respeto. Vaquer es un hombre que merece respeto. Tóxico es un hombre que merece respeto. ¿Me entiendes? Ellos pueden echar latanes para otros. Pero yo merece respeto porque son unos tigres que. Tiento por esto. Eso te digo. A esos tigres yo los respeto. En verdad. ¿Me entiendes? Cualquiera puede decir. No diga que fulano o otro lo conoce. No. Pero para mí ellos merecen respeto. En el movimiento. ¿Me entiendes? Porque en la calle el respeto se lo gano a usted aparte. ¿Me entiendes? Claro, sí. Son cosas diferentes. Y en la calle también ellos tienen su respeto. Sí. Son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes. Paquitín. Secreto también. Secreto también es otro. Tienen su respeto conmigo por siempre. ¿Cuándo te veremos colaborando con esos grandes? ¿Ya has visto algún acercamiento? Claro. Tú sabes. Yo le tiro su DM y todo. ¿Cuáles te han respondido? Omega. El fuerte. ¿Qué viene con el fuerte? Oh, una vaina vainilla con leche carne. Te vimos con él. Si no me equivoco. Que tú estabas jangueando. No, yo con Omega. Yo si lo veo con el Omega. En verdad. El más real. Yo soy el verdadero. Y él es el más real. Ya tú sabes. Actualmente. Paquitín está trabajando solo. ¿Tiene alguna compañía? No. Yo en verdad. En verdad. Yo estoy trabajando solo. Pero tú sabes que. Un cuadro. Para estar indado. Tiene que tener un clavo atrás. ¿Me entiendes? Sí. Adiós. Adiós. Y a todos los que me están apoyando. Y a todos los que te están apoyando. Y mírame, mírame, mírame. Yo no tengo millones ni nada. Ni nada. Ni nada. Ni nada de eso. Pero que estamos bien. En verdad. Mírame. Un ejemplo. Siempre, siempre. Estamos por ahí. ¿Me entiendes? Siempre. En Spotify. ¿Me entiendes? Tenemos pilas de suscriptores en YouTube. Manito también. ¿Cuál país suena la música de Paquitín? Que le tiran a Paquitín. Porque Paquitín también suena 4RD. Vamos a ver. ¿Cuáles países? ¿Tú tienes reportes? ¿Tienes reportes que son la música? Paquitín, miren. 200K. 208K. Tenemos ahí. ¿Me entiendes? O sea que así que... Suscríbanse, suscríbanse ahí en YouTube. Sí, no. Yo voy a dejar el link ahí con el último tema tuyo. Para que se suscriban contigo la gente. Para que estén activos. Tienen que llegar a la vainilla con el Chepalmesso. Tienen que llevar... Tienen una vainilla con el Majin Basso, mi compadre. Sí. Que viene el que va a romper... Ya tú sabes. ¿Cuándo sabes eso, Paquitín? Le estamos haciendo un plan de trabajo. ¿Me entiendes? ¿Están haciendo un plan de trabajo? Para no trabajar a los locos. Para no trabajar a los locos. Tenemos uno que dicen el huevero. Sí. Y yo le di solo una vez. Y pila de vainas. Le vienen por ahí. También hicimos una vaina ahí con el El Tres Banquetelos. El Moro. Y todos esos tigres. Si el que se mueva primero... Se lo mete. Ya tú sabes. Oye que tema. El que se mueva primero... El que se mueva primero... El que se mueva primero se lo mete. Se lo mete. Ya tú sabes. Paquitín. Tú sabes que en este negocio uno tiene sus altas y tiene sus bajas. Hay momentos felices. Y hay momentos que de verdad uno se decae. Claro. Tu momento es más emocionante en la música que tú has tenido. ¿Emocionante? Sí. Que tú digas. Guau. Eso ha sido lo más emocionante que me ha pasado en mi carrera. Oh. Cuando yo... Mangué mi Mercedes. Cuando tú mangaste tu Mercedes. ¿Cómo te sentiste? Emocionante. ¿Era un sueño para ti una Mercedes? Claro loco. Porque tú sabes algo. Es que para mí no. Para quien sea que venga de un barrio. Un Mercedes de un sueño. Sí. O un BMW. O una vaina así. Hasta un Lesu. Porque tú lo ves grande. ¿Me entiendes? Yo vengo de nada. ¿Me entiendes? Y voy a tener todo. Por eso te lo digo. Yo vengo de abajo. De abajo. De verdad. ¿Tú no estás viendo? Mira Peña Luzo. ¿Dónde uno viene? ¿Tú me entiendes? Estamos en el bloque del parque. ¿Quién los mina? Uno viene del hoyo. Del hoyo de verdad. ¿Me entiendes? Sí. Entonces uno ve el carro del de gama. Y uno sueñaba con eso. Tú no ves el vidrio de la adrenalina. Se siente. Yo saco un Mercedes ahí. Y ese carro no era mío. Y el mío. Vamos a decir lo que es. Gracias a Dios. Para que tú veas. Yo dice diablo. Yo cuando yo viaje y vengo. Vamos a un carro de eso. Y todavía yo me he ido al aeropuerto. Y ya lo tengo. Todavía no he ido al aeropuerto. Y lo tengo. Y lo tengo. Los momentos más decepcionantes la música. ¿Decepcionantes? Sí. Que tú digas. Ese momento me marcó tanto. Que yo hasta pensé estar retirado. ¿Sabes algo? Ellos muchos momentos decepcionantes también. Sí. Por eso te estoy preguntando. Porque la gente piensa que esto es color de rosa. Que esto no es positivo aquí. Aquí uno hasta llora. Y es todo loco. Así de la impotencia. De la impotencia. ¿Te ha pasado? ¿Qué te pasó que tú puedes decir? Que tú lloras de la impotencia. Loco. Cuando. Cuando. Yo para no hablar. A gente que uno le. Le. Le confió su proyecto. ¿Me entiendes? Se lo sueltan. Y después le saltaban con lo que era uno. ¿Me entiendes? Ok. ¿Me entiendes? Uno hace un acuerdo. Y después le saltaban con otro. Y no cumplían. No cumplían. ¿Me entiendes? Y le quedaban mal a uno. Y ya uno sonando por todos lados. ¿Me entiendes? Y involucrando a uno. Pero gracias a Dios. Que gracias a Dios que hoy en día. Te hablas. Que es lo más importante. Claro. Me sacudé. Vivo bien. Estoy bacano. Como bacano. Tienes buena cadena. Gracias a Dios. No. Hay par de prendas más por ahí. Hay par de prendas más por ahí. Hay par de prendas más por ahí. Con una baba ahí. Lo que pasa es que tú sabes. Yo ni sabía que iba a tener una entrevista. No. Yo sé que esto fue de imprevisto. Que esto fue. Eso es porque hallamos a su sobrita. Por ahí. ¿Qué es lo que su sobrita? Anda con la cámara. ¿Qué es lo que Paquitín y yo? Bueno. Lo que tú digas. Estamos aquí rompiendo. Estamos aquí. en grupo. Tú sabes Paquitín que siempre un placer. Te metes con nosotros. El placer es mío. Su sobrita. No tengo que decirte que la persona es tuya. Que envidiosa. Como lo demostraban que. Estaba como medio raro tú. En verdad. Porque yo tengo todas las mentiras. Cuando tú eres mío. Y la verdad. Ese le dicen a la gente en la cara. Lo que nunca he hablado. Digo de usted por la espalda. Digo su sobrita. Nunca. Y te respeto más por eso. Oye. Yo quiero un varón. Siempre. Y a usted le digo lo que siento de verdad. De verdad. Y te lo agradezco. Mucho de Corazón Manitoreo. Y yo también. Y vamos para el cien. Doscientos mil. Suscriptores para allá. Para YouTube. Con Dios adelante. Gracias mi hermano Paquitín. Por esta pequeña intervención. Pues yo le dije al Majin Basso. Estamos actualizando la cabina. Mi Instagram. Te espero por allá. Aquí tengo Zuna con cada kilómetro. Claro. O sea que es tuyo. Le voy a dejar el link de tu canal. Ahí en la descripción. Para que sea más fácil de seguir. Normal. Y tú no la corre. Tú no la corre. Busca en mi compartir. Ese es el mismo link que le voy a dejar ahí. Claro. Y mándenme su video. Por el Instagram. Que lo voy a subir. Para que se vean que los que. Y luego este que está ahí dentro. Así que activense. Ya es un negocio. Y le manden su video. A Paquitín. Tornando sus temas. Para que él se lo suba. Gracias mi hermano Paquitín. Te quiero. Bendición. Te adoro manito. Te adoro manito. Ahora Chado. Y que me sigue. Yo te invito. Que vayas ahora mismo. Al canal de 09. El Menor de Herrera. Y me apoye con este éxito titulado. Tengo una vecina. Y esto está corriendo feísimo en la calle. Te dejo al link ahí en la descripción. Para que me apoyes. Apoya lo bueno. Apoya 09. El Menor de Herrera. Yaaaaa.